Algo inesperado ocurrió en esta ceremonia nupcial cuando la principal acompañante de la novia extrajo un objeto peculiar de su bolso con la intención de emplearlo en la novia. Inicialmente, lo mantuvo oculto entre sus manos, pero al notar que la novia sudaba debido al calor en la habitación, lo desplegó y lo utilizó para refrescarla. Al percatarse de esto, la novia le dirigió una mirada agradecida y empezó a sonreír. Y si deseas contar con una amiga como ella, te invito a suscribirte.